En la búsqueda de los nueve mineros atrapados en la mina El Desespero del municipio de Angelópolis ha venido trabajando en coordinación todo el equipo de salvamento minero y rescate de Ingeominas con el fin de avanzar en las operaciones de socorro, la evacuación del agua la cual inunda el lugar de desastres. Se está realizando gracias con cinco motobombas que facilitan este proceso. Es un título minero que hasta la fecha tiene autorizada la actividad de la exploración y por ninguna circunstancia podía estar realizando actividad de explotación. Adicionalmente es un título minero que ha venido siendo requerido por varios motivos entre ellos de seguridad de la mina, por el Ingeominas hoy el sistema geológico colombiano y desde la Secretaría de Minas del departamento también fue requerido en varias oportunidades. En cuanto a la legalidad o ilegalidad minera, la Secretaría de Minas del departamento, Claudia Cadavid anunció que se debe verificar el lugar, razón por la cual se desplazó a una comisión técnica para averiguar la situación. Desde el día anterior llevamos una coordinación conjuntamente con todo el cuerpo de salvamento minero y rescate de Ingeominas. Nuestro equipo DAPAR anda haciendo ese apoyo institucional desde las labores de búsqueda y rescate. En este momento se está avistado cuatro cuerpos alrededor de unos 100 metros de la bocatoma. A esto agregó que en el lugar se han realizado visitas de supervisión y lo que existe es un desconocimiento por parte del titular minero y un incumplimiento a las obligaciones por parte de los mismos, hecho que hace muy complicado que los propietarios no acaten toda la responsabilidad que implica el tema.